Hola, buenos días. Soy Darío Núñez, colaborador de Este Bien y Barnó, y hoy tenemos la suerte de contar para este Arquicafé con Nacho Sandoval. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, hombre. Nos suele gustar empezar la entrevista un poco por el principio, recordando los tiempos universitarios de la carrera, si había habido alguna persona que te hubiera influido. Cuéntanos algo, Nacho. Bueno, pues yo he pasado por tres universidades, empecé mi carrera en el CEU de Arquitectura, en la época en la que el CEU no terminaba, no daba el título, había que cambiar obligatoriamente a la exam, así que después pasé a la exam aquí en Madrid y luego tuve un año de Erasmus que estuve en París, por lo cual, pues bueno, he estado un poco en tres universidades distintas con enfoques diferentes en las tres, yo creo que eso también ha sido enriquecedor, ¿no? Como a todos los estudiantes de la época me costó un montón de años acabar, o sea, esto de ahora, de a curso por año, no, 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 no. Fue como un estándar de casi nueve años y pico para terminar y desde el primer momento que empecé a estudiar simultaneé los estudios con trabajo. Yo siempre he estado trabajando a la vez en estudios, pues primero enrollando planos, que era lo primero que me pusieron a hacer, cafés, que también hice unos cuantos y poco a poco, pues ganando responsabilidades y haciendo trabajos cada vez más interesantes, ¿no? Pero siempre he tenido la suerte de poder compatibilizar los estudios con el trabajo, pues no voy a decir profesional, porque evidentemente no era arquitecto, pero bueno, por ahí he empezado. Me resulta muy difícil elegir una persona que fuera de gran influencia realmente en la formación académica. Me resulta tan difícil que no lo voy a hacer, es decir, no elijo a nadie concreto, porque siempre hay muchos nombres que quedan en tu cabeza, de gente que te ha ayudado mucho, gente que te ha puesto muchas trabas, pero luego en el fondo también ha podido influir de alguna manera, incluso está positiva en algún caso. Pero mira, bueno, casi si tuviera que elegir a uno, me quedaría con Justo Isasi. Justo Isasi, que de a mí ni se acordará, por supuesto, solo faltaría, pero fue un profesor que me gustó mucho porque me daba mucha libertad para que cada uno propusiera un poco lo que quisiera, pero luego era muy riguroso en la manera de resolver las cosas. Entonces, quieres ser creativo, adelante, pero después te metía en una vereda y ahora resuélvelo. Y a mí eso siempre me pareció interesante. No era la creatividad sin control que sí que percibí en otros profesores y tampoco era el excesivo control que a lo mejor se veía en otro tipo de asignaciones. O Raquel Puente, la profesora de instalaciones eléctricas, que también me parecía una profesora magnífica. Pero bueno, había un montón de profesores que yo creo que en general eran de primerísimo nivel y en los que yo creo que todos nos hemos inspirado en algún momento para conseguir luego la actividad que era. En este caso ahora hago también que es dar clase. Si además me lo tengo que referenciar a la docencia, justamente tengo que hablar de Federico García Arbiti, que es el profesor que llevaba la parte de lo que se llamaba legal en la escuela y que ha sido también una clara influencia en mi actividad docente, por lo menos. Muy bien. Por lo que sabemos de ti, tienes como dos o tres vertientes. El tema de los hoteles y un poco el tema de la enseñanza dividido en dos. Uno con la Rey Juan Carlos, y por otro lado, tus trabajos como independiente, entre comillas. ¿Qué te aporta cada uno de esos trabajos y la suma de ellos? Pues lo que más me aporta precisamente es lo que has dicho al final. La suma de ellos es lo que a mí me resulta más interesante. Es decir, yo creo que al final he llegado a un punto en el que tener toda esta actividad combinada es una de las cosas que realmente más me gustan. Es liberadora porque no estás centrado solo en una cosa exclusiva y al mismo tiempo tiene mucha retroalimentación. Saco mucho beneficio profesional o intelectual de lo que hago en los distintos puntos porque además está todo en el fondo bastante combinado. en mi actividad profesional, 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 la que me da de comer, de verdad, la buena, la fetén, trabajo para IHP, que es una empresa de servicios técnicos que nos dedicamos exclusivamente a hacer hoteles. Bueno, creo que lo puedo decir sin ningún incomplejo. Es la empresa de servicios técnicos para hoteles más grande y más importante que hay en España. Tenemos muchísima presencia también fuera y es una empresa que ha apostado muchísimo por la especialización. Creo que es una apuesta claramente focalizada porque es que solo hacemos hoteles. Es decir, no hacemos vivienda, no hacemos oficinas, hacemos un trabajo realmente muy, muy, muy centrado en el sector hospitality. Esta especialización me ha venido de trabajar previamente en consultoras inmobiliarias, también focalizadas en temas hoteleros y poco a poco he ido enganchándome a este sector de los hoteles y aprendiendo un montón con la propia actividad profesional. Precisamente esta actividad de trabajo vinculada a la eficiencia en procesos de operativa hotelera, en hacer que los hoteles realmente funcionen y que estén bien orquestados. Es lo que intento trasladar a las clases que doy en la red Juan Carlos, como has mencionado, porque me dedico a dar clases vinculadas a viabilidad de proyectos, a desarrollos inmobiliarios y también de ontología. Y ahí noto de nuevo que hay mucha, una afluencia clara de conocimiento entre una y otra. Luego la actividad docente que doy de charlas aparte en algunos cursos másteres y ponencias relativas al sector hotelero, esas están claramente vinculadas con mi profesión hotelera, propiamente dicha. Pero es curioso efectivamente cómo la docencia tiene una vinculación tan directa con la parte profesional, al menos para mí. Saco mucho beneficio, como decía, intelectual en la combinación de esas dos cosas. Y lo que puede parecer sumar en exceso o que a veces duplica un poco el esfuerzo, para mí es muy enriquecedor. Y la verdad es que estoy muy contento de que pueda simultanear las dos actividades y que sea relativamente sencillo por el momento. Nos llama la atención que das clases de ontología. Eso personalmente, a mi manera de ver, es totalmente la paradoja de la deontología dentro de la profesión, porque quizás en mi experiencia última hay poca. Pero bueno, esto es una opinión personal. El caso me gustaría saber un poco cómo lo planteas y cómo ve el alumno la situación actual de los arquitectos, deontológicamente. La verdad es que está bien, porque hemos hecho una... Me voy más atrás en el tiempo. Hemos tenido la suerte, con un grupo de compañeros, de escribir el plan de estudios. Es decir, el plan de estudios no nos ha venido dado, sino que hemos tenido la suerte de poder desarrollarlo. Y una de las cosas que decidimos en la escritura de ese plan de estudios para poder distinguir lo que estamos haciendo respecto a lo que se ha venido haciendo de manera tradicional, sin pensar que lo que se ha venido haciendo esté mal, sino simplemente buscando la manera de diferenciarnos y de mejorar un poco lo que se estaba planteando históricamente en las universidades, tenía que ver con tratar precisamente todos los temas de profesión, de cómo se reenfocaba la profesión. Por eso le hemos dado mucho más empaque a todos los temas de vinculación a la raíz profesional, en varios sentidos. Y uno de ellos es el de la deontología. Por eso, en lugar de ponerla al final de la carrera, que es donde normalmente está, la hemos puesto en segundo, al principio. En primero nos parecía un poco ya... Nos parecía demasiado empezar por ahí. Pero bueno, primero para que el alumno se vaya viendo de qué van las cosas, y en segundo empecemos a hablar de las reglas del juego. Que no sea un poco esta historia de tú eres un gran artista creativo y el último curso te voy a decir que, ojo, que hay una serie de leyes que te aplican y ya verás cómo las combinas. No, las leyes te las contamos al principio y después eso creemos que ayuda a forjar en cada persona una base moral propia que le ayude luego a sacar adelante los proyectos de otra manera. De todas maneras, deontología tampoco lo enfoco como un pontificado de valores, porque creo que eso sería también un error. Subir ahí y empezar a decir lo que está bien, lo que está mal, y esparcir la buena palabra, la buena nueva ante todo el mundo. Sería un error de bulto. Lo enfocamos más simplemente en trasladar el conocimiento de esa base. Es decir, existe una LOE, existen unas leyes de trabajo, existen una situación laboral X, existen una serie de normativas, existen una serie de planes generales, leyes del suelo, que condicionan la actividad del arquitecto para que cada uno de los alumnos y alumnas, futuros arquitectos y arquitectas, sepan lo que tienen delante y vayamos haciendo un poco de juego con esto para que empiecen a entender cómo les afecta profesionalmente. Y que luego todo lo que van aprendiendo en todas esas asignaturas, lo metan en ese carro también. De hecho, la asignatura de odontología es la primera, pero luego hay otra que continúa, que es la organización de la actividad profesional del arquitecto, que continúa con esa actividad, gestión inmobiliaria, gestión de proyectos. Es un poco esa cadena que hemos querido montar para que nuestros alumnos y alumnas cuando salgan de la carrera no les zarandeen en el viento profesional demasiado, sino que centren un poco más el tiro y se creen eso, su propia tabla de valores desde el principio. Y ese es un poco el enfoque así en líneas muy generales. Muy bien. Lo he hecho en falta en lo que estudié yo, claro, que eso no estaba, por supuesto. Es que antes era... En nuestra época odontología no existía. Era una cosa mezclada. En la misma asignatura te daban odontología, presupuestos de obra, dirección de obra, valoraciones inmobiliarias, derechos inmobiliarias, todo era un paquete. Y eso para nosotros no tenía sentido. Por eso lo hemos querido... La odontología es una cosa, las valoraciones inmobiliarias son otras. Bueno, segmentarlo todo claramente para que... Porque efectivamente se entendía como tú dices, Darío, era una especie como de batiburrillo general de cosas y la odontología estaba ahí como diluida, ¿no? No tenía sentido. Yo no sé si en Sevilla estaba... Yo estudié en Sevilla. Era otras tecnologías, arquitectura legal... Era un batiburrillo ahí lo que tú dices. Pero bueno, está muy bien. Yo os felicito por ese planteamiento porque creo que la enseñanza de la arquitectura es una cosa que tiene que cambiar y que, bueno, pues en vuestra medida lo estáis cambiando. Desde luego... Hay una regulación muy dura y muy rígida que hay que seguir pero también es cierto que dentro de las regulaciones de la docencia de la arquitectura hay margen para hacer cosas. Y esto también es probar. Es decir, hemos probado a montar la carrera de esta manera. Llevamos ya 10 años... Somos la escuela más joven de toda España. Llevamos ya 10 años probándolo y de momento estamos viendo que con los alumnos y alumnas que salen ya egresados está dando muy buenos resultados entonces es una prueba de largo recorrido porque hay que esperar a que empiecen a salir alumnos para ver si el fruto realmente cuaja pero estamos muy satisfechos del resultado de nuestros alumnos y alumnas ahora. Así que esperamos que estos sigan en la misma línea. La verdad es que es muy ilusionante. En el fondo es un poco lo único que casi uno puede transmitir de dar clase y es que realmente es muy emocionante, es muy ilusionante ir a clase, tener contacto con gente que está queriendo aprender, que transmite un montón y que tiene muchas ganas. Yo cuando oigo esas críticas a la juventud de que la juventud es ganada y no sé qué y los niños, yo debo tener mucha suerte pero es que no lo veo. La gente que tengo delante en su gran mayoría es gente con muchas ganas de hacer cosas y eso es muy motivador, eso está muy bien. Es motivador también para el que está ahí con ellos. Sí, 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 le llevas de la mano. Redundando un poco en el tema de la enseñanza, ¿crees que es importante el ejercicio de la profesión para la docencia? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es una combinación de cosas. A mí no me gusta el modelo puramente académico en el que la persona que da clase solo da clase. Precisamente con lo que te decía de intentar retomar por nuestra parte la raíz de la profesión, eso tiene que ver con tener a mucha gente, a muchos profesores que son también arquitectos y arquitectas en activo. Bueno, arquitectos, arquitectas, aparejadoras de todas las profesiones que además creemos que son necesarias de vincular al sector, vamos a ver más, lo de la construcción por no hablar solo de diseño y construcción, por no hablar solo de arquitectura. Entonces, sí, tenemos una gran masa de profesores que combinan esa actividad precisamente porque nos queremos enriquecer de eso. Tenemos suerte también en ese sentido porque la gente que se ha ido arrimando poco a poco a nosotros mantiene un poco ese perfil. Lo cual no quiere decir que tampoco que también tenga que haber gente que esté dedicada en exclusiva a la universidad porque también la investigación es una parte que tiene que tener su desarrollo y para eso se necesita una dedicación de otro tipo. Pero en nuestro caso tenemos un alto porcentaje de profesores que combinan la actividad profesional y eso para nosotros es realmente enriquecedor. Porque es que si no, no tendría, no estaríamos hablando de este concepto que es el que te intento trasladar, que queremos también trasladarle a los alumnos. Además, es que se transmite todo de otra manera. Yo estoy seguro de que si no estuviera trabajando no transmitiría las cosas de la misma manera en el aula después. Porque me traigo un montón de experiencias y de vivencias personales y de problemas que has tenido que estar resolviendo incluso lo que veo por la mañana lo puedo contar en el aula después por la tarde. Eso a mí me da unas herramientas muy buenas y yo creo que a los alumnos y a las alumnas les facilita el entendimiento de lo que les estoy contando porque son cosas prácticas que me han pasado una sorpresa. Y a veces eso es mucho mejor que poner una presentación detrás y soltarles una chapa que les funda los plomos a todos. Porque claro yo doy clase por ejemplo los viernes estoy dando clase hasta las 8 de la noche. Compite con la cerveza. Es muy complicado. Entonces si les soltar una presentación y venga a pasar diapositivas y nada más les duermo a todos. Bueno, les duermo a todos, no. Están todos pensando en salir a pasárselo bien y lo único que quieren es no escucharme si fuera posible. Vamos a arrimar el asco a la sardina como quien diría. Vamos a hablar un poco de de redes sociales y de productividad que es un poco especialidades de la casa, ¿no? Sabemos porque te hemos leído en este grupo magnífico que escribió que creó Lorenzo y Agnieszka que picoteas un poco lo de las redes sociales. Me gustó mucho lo de y comparto tu opinión de los posesudos arquitectónicos, ¿no? Pseudo intelectuales, ¿no? Claro. Háblanos un poquito más porque sé que voy a compartir la opinión contigo, vamos. Sí, yo creo que en general en nuestro sector de la arquitectura y aquí sí que saco al resto de la gente de la construcción, a los arquitectos y a las arquitectas y sobre todo a los arquitectos que son los que en masculino, los que sobre todo han llevado el cotarro hasta ahora, les ha gustado una manera de expresarse y de relacionarse con los demás que aún perdura y es la de hablar para que nadie te entienda y a mí eso siempre me ha desesperado, nunca lo he entendido, nunca he entendido esa voluntad de querer que los demás no te entiendan para percibirte como un ser elevadísimo, ¿no? Porque fíjate, no le entiendo lo que dice, debe ser muy listo, ¿no? Bueno, pues no comparto esa opinión. Nos gusta inventarnos palabras, nos gusta escribir posts sobre los que no hay, que tiene mucho lambique, pero muy poco fondo y eso me desespera. Entonces, por eso las redes sociales siempre me han supuesto un conflicto porque voy mirando cosas y a veces es interesante, a veces me entro en esta espiral de madre mía qué rollo me están soltando y no hay nada de fondo detrás y por eso voy cogiendo y soltando según me interesa lo que se esté contando. Hay cosas que no puedo seguir más porque el tiempo también es limitado y entonces el filtro que tengo es si el tema tiene un cierto interés lo leo y si no, no, pero no soy fiel a una red social o a un tuitero concreto. Bueno, siempre hay alguno con el que te identificas más y que acabas teniendo como una una cierta pues sí, una sinergia un poco y le sigues más pero porque te ves reflejado en él o en ella y de mayor quiero ser como esta persona porque qué bien se expresa, qué bien cuenta las cosas, con qué claridad o qué bien transmite sus sentimientos y para leerle no necesito haber hecho tratados de arquitectura de fondo sino que es capaz de hablar para los que están a todos los niveles y ese es el mérito que tiene la gente a la que más sigo un poco entre los que así podría destacar a José Ramón Hernández Correa que es para mí el que mejor transmite en arquitectura sin ningún tipo de duda y muchos otros algunos incluso compañeros de clase como es José María Echarte que da una clase conmigo y que vamos estamos en esa fase en la que ya hasta nos terminamos las frases el uno al otro con lo cual cada vez que escribe un tuit es que me veo también muy reflejado en lo que va escribiendo pero es gente que sabe escribir mucho mejor que yo yo por eso escribo muy poco o transmito muy poco porque reconozco que no tengo esa capacidad para expresarme como se expresan otros entonces soy más bien un receptor de información y uso más las redes sociales casi para por eso para percibir información para mantener contacto con gente que por supuesto me es útil y para y para soltar lastre o sea para desfogarme un poco que yo creo que todos lo hacemos también para criticar pero con frases muy cortas y decir pues no me gusta pues sí pues tal entrar en un cierto debate y poco más por eso digamos que pico mucho aquí y allá y mantengo muy poca fidelidad a las redes sociales pero las utilizo mucho yo el tema este que hablamos de los arquitectos un poco y el lenguaje yo soy muy aficionado al vino lo asocio un poco al vino cuando te hacen una cata que tiene un buque y que huele a heno de pravia de la ladera oeste del Mississippi pues no tío tienes que intentar hacer la cosa para que lo entienda todo el mundo porque si no te auto pero es que es eso mira el ejemplo que has puesto del vino es muy bueno la gente que y me pasa a mí yo no soy muy vinero pero sí soy muy cafetero con lo cual esto del arquicafé no me puede venir mejor hay gente que empieza con el aroma y que si sabe más a cacao y tiene un aroma de no sé qué pues mira yo es que de verdad que lo divido entre el café que me gusta y el que no me gusta y a lo mejor es muy plano mi manera de ver las cosas en ese sentido pero bueno pues esto está rico pues lo seguiré tomando y si no me gusta pues no lo tomaré más punto y con las redes sociales pues es un poco lo mismo igual que tú con el vino pues si está rico el vino te comprarás 10 cajas y si no te gusta pues bueno 10 cajas hasta un cierto punto porque también lo bueno llega a un punto que está en palaga pero bueno es un poco ese planteamiento seguir un poco lo que realmente te enriquece y que te gusta ya está complicarse más la existencia bueno y a ver todas estas vertientes todas tus vertientes de trabajo como las organizas coño los hoteles la universidad muchas cosas a la vez ahora una entrevista con este pesado pues bueno pues combinando un poco la agenda yo creo que de nuevo la suerte que tengo es que tanto la universidad como la como IHP la empresa para la que trabajo entienden que esta esta doble vertiente vertiente enriquece las dos actividades entonces la empresa me da la flexibilidad suficiente como para que pueda acudir a mis clases y la universidad el modelo de contrato que tengo es un modelo de contrato de profesor asociado que también trabaja con lo cual tengo la doble vertiente de esa flexibilidad cuadrar los horarios es lo único que es complicado pero bueno no más no más complicado que cuando tienes que cuadrar reuniones con clientes viajes bueno es una cuestión de ir reagendando las cosas o de cuadarlas en en agenda y cuando vienen momentos especiales como tener que dar una charla o lo que sea pues lo mismo meterlo en la agenda e ir cuadrando yo en el fondo creo que es un tema de pura organización pero con una base muy clara y es que todas las actividades pasan por gente que tiene voluntad de participación entonces en ese momento es muy sencillo empezar a agendarlo llega un punto en el que siempre hay conflicto a lo mejor un día tengo una clase y tendría que estar haciendo otra cosa o tenía que tener un viaje pero todo es gestionable se puede hacer una reunión virtual siempre hay un teléfono el viaje siempre se puede hacer un día antes un día después las cosas luego no son tan urgentes como como nos hemos empezado a acostumbrar ahora mismo que parece que todo yo creo que esta situación actual nos ha bajado un pelín el ritmo no digo la actividad pero sí las pulsaciones pero pero todo es gestionable yo creo que es un tema de pura de pura voluntad de todas las partes y capacidad de gestión y con eso ya se sale adelante para terminar inevitablemente tenemos que hablar un poco de esta situación la situación actual en la que estamos ¿piensas que va a haber algún cambio en vivienda o espacio público? pues me resulta muy difícil también opinar primero porque me veo muy poco profeta yo entonces no no de nuevo me pasa un poco como lo de los los blogs no sé hasta qué punto mi opinión puede tener mucho mucho impacto y mucha base como para soltar aquí una opinión sobre el futuro pero como eso opinar es gratis pues opinemos yo creo que ahora estamos en el estado de pánico en el que todo el mundo propone nuevas condiciones de todo y hay que cambiar el modelo de vivienda hay que cambiar el modelo de ciudad hay que cambiar el modelo todo es proponer cambios sobre el cambio y yo considero que en el medio largo plazo no va a haber tanto cambio no creo que no somos males de costumbres y dentro de un año y pico estaremos de nuevo dos mil personas en un concierto que es lo que hemos hecho toda la vida diciendo ¿te acuerdas de aquello como era? y fíjate que suerte hoy que volvemos a estar de concierto entonces ¿habrá cosas que cambien? sí pero yo no creo que se pueda cambiar de manera radical un modelo tan tan establecido de manera de vivir en ciudad y en vivienda sería fácil volver a hacer cosas como tener más espacios exteriores más terrazas para que la gente si vuelve a suceder algo de este estilo tenga espacio para salir no se vea el claustrado bueno si lo hacemos estoy seguro de que todo el mundo volverá a cerrar las terrazas de manera ilegal a poner aire acondicionado por las fachadas exteriores es decir que tampoco creo que cambiara que las cosas estarán sujetas a un cambio tan tan amplio entonces ahora estamos en la fase de aturdimiento en la que todo el mundo quiere hacer grandes gestos pero creo que no cambiará tanto las cosas en el sector por ejemplo en el que trabajamos en el de los hoteles sí que percibimos que va a haber unos cambios importantes en esta fase de corto plazo eso es evidente porque pero tiene más que ver yo creo que con el establecimiento de medidas higiénicas severas más que con el cambio algo que nos lleve realmente a un cambio de vida que eso es lo que realmente veo realmente más difícil pero bueno yo qué sé a lo mejor sí a lo mejor me equivoco y vamos a seguir toda la vida con mascarillas por la calle ojalá que no sea así que volvamos a ir a conciertos de dos mil personas todos juntos y abrazarnos en el lodo sería lo suyo pues sí pues sí la verdad hombre yo creo que más que una una actuación profética de estas que haya que hacer unos nuevos barrios con unas amplias terrazas habría que repensar un poco lo que hay que realmente está ya ¿no? sí es que es cierto es cierto eso que dices de Dios es cierto hay muchas cosas que ya están el problema está en las medidas que no se han tomado antes es decir yo tengo la suerte que tengo una casa en la que vivo muy bien confinado no tengo terraza pero vivo con un con el confort suficiente como para soportarlo bien el problema está en lo que no se ha hecho antes en cuanto a mínimos eso es lo que es un problema ¿no? la infravivienda que se ha sujetado en España durante años y que incluso se sigue promocionando yo cada vez que veo estos anuncios de espacios de co-living y que te intentan vender la moto de que vas a vivir fenomenal o estos programas peor aún que el co-living miniviviendas que es todo como mira que guay que vivo en una vivienda de mierda de 10 metros cuadrados que antes era una rulota bueno pues a lo mejor no es el mejor de los caminos ¿no? a lo mejor no deberíamos estar haciendo programas de difusión general en los que habláramos de vivir en 10 metros cuadrados es guay y como mola es que no es guay vivir en 10 metros cuadrados por muy bonito que lo hayas diseñado son situaciones de casi de emergencia nadie debería de vivir en un espacio de 10 metros cuadrados por muy chupi guay que fuera la gente debería de vivir en espacios lo suficientemente bien acondicionados entonces bueno yo creo que hay mucha se nos bombardea mucho continuamente con ideas de que de que vivir mal si es guay es bueno y y eso no debería de ser así ¿no? vivir bien es vivir bien y eso para eso se necesita espacio para empezar como mínimo y de ahí en adelante evolucionaremos pero y eso es lo que nos falta yo creo que de base seguimos teniendo mínimos de calidad de habitación pues aún un poco bajos sobre todo respecto a otros países europeos por ejemplo muy bien Nacho pues ha sido un placer este Arquicafé igualmente y esperamos vernos pronto en un concierto de dos mil personas sería lo suyo es lo que hay que hacer claro que sí venga Nacho hasta luego hasta luego gracias Gracias. Gracias. Gracias.